¡A ver, chiquillas! ¡Aquí lo baila! ¡Vamos! ¡Vamos, ya no es mío! Es insoportable Cuanto vestido rojo Es que es para cuatro años Por los cuatro costados ¡A ver, chiquillas! ¡A ver, chiquillas! ¡Me está poniendo loco! ¡A ver, chiquillas! ¡Me tienes loco en loco! ¡Vamos, chiquillas! ¡Así de mediota! ¡Un tío se me da! ¡Vamos, chiquillas! ¡Vamos, chiquillas! ¡Vamos, chiquillas! ¡A ver, chiquillas! ¡Sacioso! 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 ¡Facias! ¡Mu! ¡Me estás poniendo! ¡Me estás poniendo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!